Sin Cristo estaba muerto, aunque por fuera vivo Cuando yo estaba envuelto, yo estaba confundido Yo me volví un experto, sonando negativo Pero cambio mi vida y yo me cambio el sonido ¿De qué te sirve un carro cuando no hay dirección? Si está vacío el jarro, no lo lleno un millón ¿De qué te sirve un party? ¿De qué te sirve un blunt? Si está vacío por dentro, sin Cristo en el corazón Ahora que yo me convertí, bendición y su gracia en mí Ya no rimo yo por rimar, Dios me autoriza para escribir Ángeles subiendo y bajando, da fiel audio rompiendo el beat Ángeles subiendo y bajando, da fiel audio rompiendo el beat Yo tengo lo que te falta, Cristo en el sistema Mi voz solo a ti te exalta, mi hermano súbele al tema Bien duro pa' que todo vibre, por tus heridas soy libre Ahora que yo soy cristiano, hasta el mundano si es de mi calibre Viene de arriba, de arriba este flow, no me hace falta cantar el dembow Tengo el talento que me dio papá pero ahora le meto con toda la unción Que Dios bendiga el que me la capió y que la repita el que se la prendió No sé de cuándo fue que esto se dio, pa' mí que mi mamá fue que lo pidió Sin Cristo estaba muerto, aunque por fuera vivo Cuando yo estaba envuelto, yo estaba confundido Yo me volví un experto, sonando negativo Pero cambió mi vida y Dios me cambió el sonido Sin Cristo estaba muerto, aunque por fuera vivo Cuando yo estaba envuelto, yo estaba confundido Yo me volví un experto, sonando negativo Pero cambió mi vida y Dios me cambió el sonido Puesto pa' las misiones, palabras en callejones Ejemplo pa' los nenes y los que están en las prisiones Pa' que quiero millones, si Dios me dio los dones Pa' que predique el evangelio en todas las naciones ¿De qué te sirve un Rolex si tú no tienes tiempo? ¿De qué sirve un Ferrari cuando tú eres el más lento? ¿De qué te sirve el peso si a ti te lleva el viento? ¿De qué sirve un idioma si no tienes ni acento? Traigo la buena nueva, que Dios cambia tengo la prueba Mi canción al cielo se eleva y la bendición me renueva El espíritu no se me va, mi oración un ángel la lleva Porque es fe que yo estoy creciendo y la montaña haré que se mueva Yo tengo lo que te falta, Cristo en el sistema Mi voz solo a ti te exalta, mi hermano súbele al tema Bien duro pa' que tú vibres, por tus heridas soy libre Ahora que yo soy cristiano, hasta el mundo no siente mi calibre Ahora mis pasos van siguiendo al nazareno Porque santa ha sido su trayectoria En esta vuelta a mi pana no tengo freno Maseo ves el que me dará la victoria Sin Cristo estaba muerto, aunque por fuera vivo Cuando yo estaba envuelto, yo estaba confundido Yo me volví un experto, sonando negativo Pero cambio mi vida y Dios me cambió el sonido Sin Cristo estaba muerto, aunque por fuera vivo Cuando yo estaba envuelto, yo estaba confundido Yo me volví un experto, sonando negativo Pero cambio mi vida y Dios me cambió el sonido ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su propia alma? Tafo, 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 testimonio